Saludos Canciller, gracias por esta entrevista a la televisión cubana. Un privilegio para poder comprender un poco el escenario informativo que ha copado titulares en la pasada semana en torno a la cumbre de las Américas, la cumbre de las exclusiones. Hay una narrativa común a casi todos los medios de comunicación en torno al hecho de que es una cumbre en la que ha habido muchos ausentes e incluso los que estuvieron presentes y ofrecieron sus discursos mencionaron a los que no estaban. Sin embargo aquí parecía haber un pacto oscuro que uno no sabía bien qué era lo que estaba sucediendo tras bambalinas. ¿Cómo se llegó a ese punto en la que hoy podemos afirmar que fue una cumbre de las exclusiones? ¿Cómo se cocinó eso? Lo peor es que no era un pacto, sino que era una imposición autoritaria frente a la rebelión de un grupo de países, de jefes de Estado y gobierno. Ya era previsible el que el gobierno de Estados Unidos tratara de imponer exclusión. Y de hecho ya en los primeros meses de este año, diversos analistas, en el propio Minrex teníamos la apreciación de que era probable que esto ocurriera. Pero no es hasta, según mi memoria, no es hasta marzo en que se genera una contradicción intensa pero fundamentalmente privada, que inicia CARICOM, la comunidad del Caribe, con una fortísima posición contraria a cualquier exclusión, en una actitud muy firme. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asume también un liderazgo extraordinario en este proceso y otras figuras mandatarias de la región se suman a él. Y Estados Unidos apuesta a tratar de reducir el desgaste que comprende tempranamente que le iba a ocasionar esa decisión estratégica fatal para la cumbre. Es una cumbre que nace frustrada, es una cumbre que nace junto al fracaso. El gobierno de Estados Unidos entonces juega a la opacidad, a decir no hay decisiones tomadas, las invitaciones no han sido enviadas. La opacidad, Cristina, llega hasta el lunes de la semana pasada. Es decir, hasta 48 horas, 72 horas antes de la cumbre. Hay un vocero el domingo en la noche de una fuente anónima, según la prensa estadounidense, que es el primero que dice que parece que Cuba no va a ser invitada. Después que se produjeron intentos firmes pero constructivos de los países latinoamericanos y caribeños por hacer rectificar a Estados Unidos de su intento de imposición, finalmente consumado, empieza un debate público inevitable que acorrala al gobierno de Estados Unidos, que es demasiado arrogante para haber hecho lo único lógico, lo único mínimamente eficaz que hubiera sido rectificar. Y entonces se inicia una doble jugada. Por una parte, la opacidad, el disimulo, el no decir directamente vamos a excluir a Cuba o a otros países, sino que empiezan intentos de negociación, y digo esto aquí en primicia, intentos de negociación de fórmulas discriminatorias de participación de Cuba en la cumbre. ¿Qué significa eso? Se empieza a intentar presentarle a terceros países ideas, fórmulas, mediante las cuales Cuba pudiera participar en la cumbre, pero no en pie de igualdad. En vez de rectificar el error esencial y reconocer simplemente que había un clamor de todo el hemisferio, porque era prácticamente unánime en el hemisferio de que no hubiera exclusiones, e invitar a los excluidos, Estados Unidos empieza esa serie de negociaciones turbias que recibieron un enérgico rechazo de la parte cubana. Recuerda que en el planteamiento temprano del presidente Miguel Díaz Canel, se usan dos frases muy importantes. Una, el que no podría haber exclusiones, no hay ninguna razón para exclusiones. Y dos, que él, el presidente de la república, no asistiría en ningún caso. Ese en ningún caso, evidentemente, alude a las fórmulas discriminatorias que Estados Unidos estaba tratando de imponer, como que fuera alguien en determinada condición, participara en algo, pero no en otro segmento, o no lo hiciera en igualdad de condiciones. Lo cual indica dos cosas a mi juicio. Uno, confirma totalmente que Estados Unidos no tiene una sola razón válida para excluir a nadie, ni tiene el menor derecho de hacerlo por ser anfitrión. Y dos, que comprende perfectamente que las exclusiones provocarían el fracaso de la Cuba. Fue evidente que cuando ya se sabía que había un coro bastante claro en América Latina de rechazo a estas exclusiones, empezamos a ver movimientos de presiones obvias por parte del gobierno de Estados Unidos, es decir, el envío de emisarios a determinados países, a eventos, conversaciones con determinados políticos en la región, como quien se apura en tratar de evitar la posibilidad de que esa cumbre termine siendo una debacle diplomática como terminó siendo al final para el gobierno de Estados Unidos. ¿Tenemos evidencias de presiones que Estados Unidos ejerció sobre varios gobiernos de la región para que no se unieran a este coro de rechazo a la exclusión? Fueron intensas y a veces brutales. Los embajadores estadounidenses, quiero decir, el Departamento de Estado, y cuando empieza a hacerse más notorio el fracaso, y cuando empiezan también las culpas y los remordimientos, y empiezan a culparse unos a otros por los errores de fondo y por la mala conducción del proceso, aparecen los enviados. Dos enviados especiales, un ex senador, una ex congresista. El ex senador dedicó semanas en los países de Caricón a aplicar enormes presiones, a ofrecer dádivas, pero a aplicar presiones muy intensas. Hay una versión incluso de que sufrió COVID el ex senador y que en ese proceso incluso contagió a algunos líderes caribeños de COVID. Por eso es que no llega a la Ciudad de México aquella reunión que se había anunciado con el gobierno mexicano. Y hubo presiones públicas desvergonzadas, como la de una subsecretaria de Estado que emplaza y amenaza directamente con medidas de represalia a los países caribeños y a otros. Y todo esto se fue enredando en su propio desarrollo, dejando cada vez más sin una salida eficiente al gobierno de los Estados Unidos, que resume muy bien un señor llamado Dan Restrepo, que fue director para el hemisferio en el Consejo de Seguridad Nacional del anterior gobierno demócrata, y el organizador de otra cumbre desastrosa, que fue la cumbre de Cartagena de Indias. Y en vísperas de esta cumbre acaba de publicar que su opinión es que este mecanismo ha quedado condenado al fracaso, desde su diseño original que era hacer avanzar los intereses del imperialismo estadounidense, del gobierno norteamericano, en el hemisferio, y que ya eso se ha tornado imposible. Es marcadamente interesante observar cómo durante el desarrollo de la propia cumbre había una cantidad de mandatarios, primeros ministros, que desde sus diferentes colores políticos, desde sus propias narrativas, expresaron un rechazo marcado a las exclusiones y también una solidaridad a Cuba y una crítica fuerte, aguda, de frente a la Secretaría de las Cumbres y a la propia OEA en su supuesta labor organizadora de este tipo de encuentros. ¿Puede haber alguna voz afiebrada o alguna voz un poco extremista de las lecturas de estos procesos geopolíticos que puedan pensar que Cuba coordina estos esfuerzos? Pero, según mi impresión, tiene más que ver con la decisión soberana de los países de decir lo que quieran decir en este tipo de encuentros. ¿Cómo surge esta ola de simpatía a Cuba y de rechazo a las exclusiones? Nos subestiman con arrogancia, con la visión de dominación, la dominación siempre hegemónica, subestiman a nuestros pueblos, subestiman a nuestra América en su capacidad de presentar protesta y resistencia cada vez mayor a los intereses de dominación del imperialismo. Y por eso hablan de esfuerzos concertados, etc. tratan siempre de encontrar un motivo que no sea el del ejercicio de la independencia y la soberanía. Claro que el hemisferio ha venido cambiando. Precisamente hubo, antes de la cumbre de Panamá, un proceso parecido después del desastre de Cartagena de Indias, en que también un grupo de países latinoamericanos plantearon que no asistirían a otras cumbres en las mismas circunstancias. Ocurre ahora también la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, después de una década extraordinaria, a los 200 años de nuestra independencia, se fue haciendo indispensable. Después sufrió los embates de la oleada neoliberal en la América Latina, pero que bajo conducción mexicana y conducción ahora argentina, ha ido otra vez revitalizándose. Y claro que es conveniente un mecanismo de diálogo y de cooperación entre nuestra América y el gobierno de los Estados Unidos. Pero siempre en absoluto pie de igualdad, sin sombra para la independencia, sin restricción al ejercicio pleno de la soberanía. Y sería deseable, en efecto, que hubiera la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos escuchara a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, tal como se hace con otros grupos de países o incluso países de otras regiones. Pero lo ocurrido aquí, a mí me parece que, con la voz de unos 20 países que se opusieron directamente a las exclusiones en la misma cumbre, con la denuncia de 11 de ellos al bloqueo y el enérgico reclamo de que se le ponga fin de inmediato o las menciones a la arbitraria injustificada inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo o el muy generoso reconocimiento de otros países a la cooperación médica, a la solidaridad cubana, demuestran que Estados Unidos no está en capacidad de establecer esas imposiciones y es lo que ha llevado a un evento que nació fracasado y que la prensa estadounidense, las redes digitales, todo el mundo lo vino anunciando, titulado en una cumbre al borde del colapso, Estados Unidos desconectado y lo que ha hecho como el bloqueo es precisamente generar un profundo aislamiento y descrédito al gobierno estadounidense que en relación con América Latina y el Caribe y en particular en relación con Cuba y la aplicación del bloqueo y la aplicación de las 243 medidas del gobierno republicano lo ha colocado en la carencia de una política propia y en el ejercicio de la política del presidente Trump hacia la América Latina y el Caribe y en la aplicación brutal más genocida aún del bloqueo, incluso en condiciones de pandemia de manera tal que esos costos los está pagando el actual gobierno demócrata que no ha encontrado el camino de cambiar aquello ni de establecer una política respetuosa de sus vecinos que no somos ni seremos ni patio trasero ni como dijeron hace poco patio delantero o el intento todavía de seguir actuando sobre la base del destino manifiesto la doctrina en Monroy entonces es una cumbre que repite el fracaso del gobierno de los Estados Unidos y que pone además en advertencia el futuro con las palabras de que lo que ha ocurrido en esta cumbre no puede quedar en el vacío ni en la ambigüedad y que requiere rectificación requiere acciones decisiones del hemisferio y la OEA ha salido terriblemente mal parada venía mal herida ya ha sido vuelta a llamar en estos días con el ministerio de colonias de los Estados Unidos absoluto desprestigio de su impresentable secretario general pero es primera vez que en una cumbre hemisférica se manifiesta un rechazo tan tajante a ese mecanismo como totalmente como históricamente agotado o solicitudes expresas de renuncia al que detenta la condición de secretario general ante estos escenarios estas cumbres que funcionan tan mal que ni siquiera son capaces de aglutinar un quórum digno para este tipo de encuentros uno no puede dejar de pensar en la funcionalidad o la pertinencia de otros tipos de integración como CARICOM como CELAC como ALBA la importancia que cobran este tipo de iniciativas que también de alguna manera llevaron su voz como grupos regionales también estuvieron en Los Ángeles a veces en algunos documentos se usa lenguaje diplomático para describir las relaciones a las que aspiraría nuestra América con los Estados Unidos que en mi opinión no serán nunca de integración Cuba no aspira a integrarse con Estados Unidos aprendimos de Bolívar y de Martí que ese no es nuestro nuestro camino pero estas cumbres del fracaso de la inoperancia cumbres inútiles cumbres que no están seguidas ni de la consideración de las causas raigales de los problemas ni de soluciones para los problemas de los pueblos confirman la importancia vital de los mecanismos de integración de nuestra América en nuestra América dentro de nuestra América la CELAC la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños cuyo presidente Alberto Fernández hizo un discurso contundente de los más contundentes e importantes reflejando sentimientos que son colectivos en la reunión de Los Ángeles los discursos de Caricón a nombre de la Comunidad del Caribe y de los líderes caribeños fueron también de extraordinaria contundencia el presidente López Obrador ha hablado hasta esta mañana prácticamente todos los días de estos temas pero habría que reconocer el muy importante visionario y práctico discurso del canciller Marcelo Ebrard en el que emplaza al gobierno de los Estados Unidos preguntándoles ¿qué vamos a hacer? esto no puede caer en el vacío hay que cambiar ¿cómo y cuándo vamos a cambiar? y esto Cristina a mí me confirma en la importancia de los caminos de concertación política e integración en nuestra América que son inseparables y que están en el corazón en la esencia de la CELAC y habría otros también subregionales de distinta naturaleza que siguen siendo de significativa validez y que es un propósito de Cuba y de la región continuar revitalizando y consolidando ¿por qué Cuba va a este tipo de cumbres? ¿por qué se denuncia que nos excluyan? ¿por qué es importante asistir si en algún momento volviéramos a ello? Volveremos si hubiera más cumbres que en este minuto está posiblemente en entredicho yo recuerdo cuando en el año 1994 se lanzó el proyecto de estas cumbres los planteamientos del comandante en jefe Fidel Castro diciendo en esencia si este mecanismo significa una rectificación del imperialismo estadounidense en sus relaciones de dominación y de hegemonía sobre la América Latina y el Caribe Cuba no se opondría y recuerdo el discurso del general de ejército Raúl Castro Ruz en la cumbre de Panamá en abril del 2015 enfatizando precisamente en estos conceptos que retomaba el presidente Díaz-Canel hace pocos días en el discurso del pasado miércoles reunido con la sociedad civil cubana también excluida no solo el gobierno sino también la sociedad civil también la prensa cubana excluida de la cumbre jóvenes cubanos a los que tampoco se permitió asistir al evento asistentes a la cumbre de los pueblos efectivamente a los representantes las dos docenas de representantes cubanos que se habían inscrito para asistir a la cumbre de los pueblos y a los cuales el mecanismo de visado estadounidense les impidió asistir y decía que el presidente Díaz-Canel en ese discurso histórico también enfatiza en estos conceptos y yo antes mencionaba que habría que aspirar a un diálogo productivo y respetuoso de nuestra América encarnada en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños con los gobiernos de turno de los Estados Unidos pero en primer lugar la ausencia de Cuba fue desde el principio un motivo de discordia en esta cumbre entre la América Latina y el Caribe y el gobierno norteamericano que lo impuso en absoluto aislamiento sucesivamente en segundo lugar se convirtió en una reivindicación de la América Latina y el Caribe habría que leerse la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz que es un acto de desafío al imperialismo estadounidense y un documento esencial y hay dos 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 o tres hechos que encarnan ese espíritu de independencia y de rebelión frente al imperialismo uno es la exclusión de Cuba y el otro es el bloqueo contra Cuba los dos estuvieron presentes siempre en las en las cumbres yo recuerdo la cumbre de Puerto España en el 2009 que fue la primera la que asistió el presidente Obama hizo una enérgica protesta por esas dos eh razones que se retomaron en Cartagena entonces se tornó como una una bandera identitaria emancipadora como un simbolismo importante y en tercer lugar porque Cuba no tiene los temores ni complejos que tiene el gobierno de los Estados Unidos en concurrir en pie de igualdad a discutir con él al nivel que sea donde sea sobre lo que sea los temas de diferencia y y ojalá que se dispusiera de un foro que permitiera discutir sobre bases de de respeto los eh asuntos del mayor interés de nuestros pueblos establecer cooperación internacional en un mundo de amenazas crecientes a la propia existencia de la especie humana y que no tiene otro camino que el diálogo y la cooperación incluso frente a la a las diferencias otra marcada eh historia en torno a estos eventos es la presencia de Cuba a pesar de la ausencia en la cumbre de los pueblos a donde el presidente cubano Miguel Díaz Canel envió un mensaje eh y varios representantes de eh del pueblo cubano enviaron mensajes grabados a a este a este evento a esta especie de contracumbre que de alguna manera aglutina a causas que son prioridad y urgencias de los pueblos de todo el continente ¿cuán importante es esto también para la imagen de Cuba para la verdad de Cuba haber tenido nuestra verdad ahí? La omnipresencia de Cuba en Los Ángeles en los carteles en la gigantografía en las redes en la prensa incluso en la prensa estadounidense en la en la llamada cumbre del fracaso a través de la las voces potentes que allí se se produjeron y que eh incorporaron la protesta de quienes no acudieron y enviaron delegaciones de de otro nivel la denuncia permanente del presidente López Obrador la denuncia del presidente Arce la ausencia y la denuncia de la presidenta de Honduras Xiomara Castro la ausencia de San Vicente y de su primer ministro Ralf González los pronunciamientos previos de la cumbre del Alba en en La Habana no recuerdo probablemente haya sido solamente en Cartagena la protesta por la exclusión de Cuba de magnitud similar o la resonancia de la voz de Raúl en Panamá que fue histórica memorable extraordinaria pero la cumbre de los pueblos llamada la cumbre de los pueblos por la democracia y que si fue una cumbre verdaderamente participativa y democrática a pesar de que Estados Unidos impidió que estuviera la delegación de la sociedad civil cubana allí fue muy significativo en una ciudad progresista en una ciudad donde hay una fuerte presencia de migrantes y de minorías que confirmó primero la simpatía del pueblo estadounidense con Cuba y con nuestro pueblo que se manifiesta en su posición con relación a la eliminación del bloqueo o su reclamo por la libertad de viajar a nuestro país y visitarnos libremente la presencia de las comunidades de distinta naturaleza los movimientos sociales las organizaciones sindicales las organizaciones de mujeres las organizaciones de jóvenes de campesinos toda la pluralidad de los movimientos LGTBIQ plus la enorme pluralidad de la sociedad estadounidense y también de quienes concurrieron allí una parte de ellos son los que enviaron donaciones a Cuba en los peores momentos de la pandemia con un extraordinario valor simbólico y moral que alienta tanto nuestra victoriosa resistencia entonces fue una situación de verdadero contraste que se reflejaba hasta en las imágenes las salas vacías de los eventos de la llamada sociedad civil generalmente de la reclutada por la OEA financiada por el gobierno de los Estados Unidos o por otros en las enérgicas protestas que se produjeron allí recuerdo una entrevista del secretario de Estado que chocó con un planteamiento fortísimo y una acusación de doble rasero y de hipocresía recuerdo al secretario general de la OEA balbuceando y tratando de enfrentar la protesta de un joven recuerdo a una activista social panameña sirviendo sirviendo de vocera y chocando con el principio de la el intento de imposición antidemocrático y casi violento y su digna denuncia y renuncia a la vocería de ese movimiento y después los miles de ciudadanos estadounidenses y de otras latitudes desfilando en las calles o el hecho terrible de represión que sufrió la activista con el megáfono de represión brutal hecho que por sí solo habría bastado para descalificar a los Estados Unidos como sede de una cumbre si se fuera a seguir un rasero de derechos humanos para incluir o excluir naciones o la irrupción es sorprendente en términos protocolares del presidente Biden en la reunión de la vicepresidenta Kamala Harris con los líderes caribeños a la que Biden no se había dignado confirmar su asistencia y se conoce de la protesta de los caribeños y de los temores que en determinado momento hubo de que líderes caribeños abandonaran la cumbre ante la manera en que el gobierno de Estados Unidos presentaba propuestas impositivas como en el documento de gobernabilidad democrática en que intentó imponer mecanismos de monitoreo sobre las elecciones nada más que a través de un instrumento que siempre fue dócil pero que ha resultado ser directamente golpista como es la OEA o en el documento sobre la situación migratoria en el que no se usa una sola vez la palabra soberanía o independencia sabiendo que es un documento incluso que el gobierno de Estados Unidos impidió negociar y que en su versión original contenía una frase que confirmaba el respeto a la soberanía y la independencia y que alguien borró de un plumazo en el que terminó siendo finalmente impuesto entonces todos todos estos hechos confirmaron una realidad que es inocultable que es el descrédito y el aislamiento de la política del gobierno de los Estados Unidos dentro de la sociedad estadounidense en relación con el cumplimiento de sus promesas de campaña con su ofrecimiento de un cambio de política hacia Cuba con incluso pese al anuncio en estos contextos de medidas totalmente insuficientes o inaplicables aunque en la dirección correcta pero dejando intacto el bloqueo y las brutales medidas de Trump como bien planteó Díaz Canel la voz y la presencia de Cuba fue permanente completa en la llamada cumbre hemisférica en la cumbre de los pueblos en las calles de la ciudad de Los Ángeles en la prensa estadounidense internacional e importantísima también en en la red digital muchísimas gracias canciller por esta información para la audiencia cubana sobre la presencia de Cuba en Los Ángeles independientemente de todos los esfuerzos porque la verdad de este país no estuviese ahí el crédito lo merece sobre todo nuestro pueblo que es el protagonista de esos procesos es la la está en la historia en la resistencia en el esfuerzo de creación victorioso de nuestra revolución y de nuestro pueblo y en su desprendimiento generoso solidario es una de las razones porque está también el simbolismo magnético de la isla rebelde para la gran simpatía que despierta a Cuba para el enorme liderazgo de Fidel de de Raúl del liderazgo actual del presidente Díaz Díaz-Canel pero realmente quien es el protagonista de la hazaña es nuestro pueblo en medio de tantas dificultades en medio de tantos problemas y que sin embargo sé que siguió este proceso como sigue las votaciones del bloqueo o como seguían las discusiones cuando se intentaba condenar a Cuba en materia de derechos humanos en Ginebra de una manera apasionada y detallada que siempre asombra a los visitantes y espero que nuestro pueblo haya disfrutado también esta batalla que dimos entre todos y que dio nuestra América ahora allí en Los Ángeles en todos los ámbitos una batalla victoriosa y un fracaso más del imperialismo estadounidense en nuestra América una vez más gracias canciller gracias